8 de la mañana con 36 minutos, vamos a cambiar el tema, vamos a hablar de los temas electorales. Enzo Elguera, el abogado Enzo Elguera ya nos acompaña en el informativo y le damos la bienvenida. Doctor Elguera, lo escucha todo el Perú. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto. Aquí para hablar de los temas de coyuntura que terminan marcando y poco a poco van a ir calentando la cancha en toda nuestra sociedad civil. Así que listos para poder atender las consultas que tengan desde cabina. Claro que sí, doctor Elguera. Y abordamos el tema de un hito, un hito en nuestra historia a nivel de democracia partidaria. Las internas. El Jurado Nacional de Elecciones ha informado que hubo partidos políticos en los que solo el 10% de los afiliados asistió a votar. ¿Cuál es su análisis al respecto, doctor Elguera? Bueno, es previsible porque evidentemente la norma actual en las elecciones internas en teoría pretende mejorar las cosas, pero recordemos que esto ha sido la anulación de elecciones que iban a ser más abiertas para la ciudadanía, porque en efecto está ocurriendo algo que es previsible. Los militantes que habían inscrito o sido inscritos por distritos corresponden a aquellos candidatos que postulaban anteriormente por sus distritos y como estos candidatos van rotando de partido en partido, entonces dejan militancia inscrita y cuando llega el nuevo candidato que empieza o que ingresa muchas veces al partido político, se encuentra con personas que no lo conocen, que no simpatizan con él y por ende no sienten la obligatoriedad de ir a votar por ellos y mucho menos institucional porque únicamente esto se activó para una campaña electoral y no para tener una vía partidaria real. Es decir, los vicios de siempre de los partidos políticos que cada vez más dejan de representar a la ciudadanía, muchos de ellos, finalmente es un poco la traducción de lo que corresponde a esta actual coyuntura. Ahora, el tema de las listas únicas, ¿no? Prácticamente se están definiendo y se están escogiendo, se va a escoger por un solo candidato dentro de los partidos, pero ¿esto también responde de alguna forma a un mal manejo al interior de los partidos? ¿Se podría decir que los partidos políticos son democráticos en su elección interna? Porque al presentar una lista única... Bueno, mira, en realidad a veces la democracia interna termina siendo un pequeño saludo a la bandera en la gran mayoría de partidos políticos, en muchos distritos, han habido listas únicas. Entonces, esta elección interna en realidad no promueve una competitividad dentro de los partidos políticos. En alguno de los casos, muy pocos, han habido, sí, competencias que podamos mencionar, hasta cuatro candidatos en un solo distrito, pero eso representa la minoría en cuanto a los casos de elección interna. A la excepción, no siendo algo así que ocurre en el resto o en la gran mayoría de distritos o incluso a nivel nacional. Ni siquiera por decoro han puesto a alguien de la competencia para disimular que hay al menos una competencia, ni eso, ¿no? Entonces, eso indica la desafección con los partidos políticos, la pobreza de la democracia interna, la falta de liderazgo también al interior de los partidos políticos y la falta de promoción de ellos. Entonces, eso de los nuevos partidos se quejaban, que los partidos tradicionales no los dejaban competir, y ellos están haciendo exactamente lo mismo. Ahora, doctor Elguera, en este camino del arrastre, ¿no?, de generar convocatoria o un bastión de votos, como se le llamaba, hay 1.300 precandidatos que ya han sido autoridades. Es más, hay 94 excongresistas. Pero, ¿qué sucede cuando en las listas o en las intenciones políticas incluyen a personajes que han sido sentenciados, que han tenido procesos por corrupción, incluso que han estado en cárcel? Bueno, a ver, hay casos y casos, ¿no? Hay algunos en donde no han estado en la cárcel, pero tienen la sentencia y aún así están postulando, y en esos casos hay alguna, digamos, va a haber un periodo de tachas en el jurado o las instituciones electorales. No han implementado justamente el sistema que debería encargarse de detectar todo este tipo de anomalías y evitar, obviamente, que se inscriban o preinscriban muchos de los candidatos. Hay muchos reportes que hablan de diferentes candidatos que tienen este tipo de situaciones. Caso del señor, por ejemplo, Miechiro, en Chorrillos, ¿no? Y él ha podido inscribirse y está compitiendo y hasta ahorita sin ningún problema, ¿no? Por otro lado, casos como el segundo caso que mencionas, en donde ya han estado o han pagado algún tipo de condena, digamos, el caso emblemático de Alex Curi, por ejemplo, se basa él en el sustento de que, obviamente, digamos, pagó el bien o víctima del sistema, como él lo menciona, respecto de su sentencia, y que ahora puede competir o tiene el derecho de competir libremente, y obviamente ya la interpretación del jurado nacional de elecciones o de los entes encargados dará luz verde o no a este tipo de candidaturas. Pero aquí, obviamente, ya es un tema de interpretación y no es el tema de que el sistema, por defecto, debería detectar. Y de esto venimos hablando hace dos procesos electorales de que justo este sistema no estaba debidamente actualizado e implementado y estamos hablando dos elecciones después y seguimos hablando del mismo tema y se siguen inscribiendo, en muchos casos, candidatos que no deberían. Ahora, ¿cómo corresponde en las tachas? ¿Esto corresponde al jurado nacional de elecciones, a la sociedad civil, de interponer un pedido para que no continúe siendo candidato de este partido, si es que es así? Bueno, justo hay un periodo de tachas después de la inscripción de las candidaturas en donde los partidos políticos o la ciudadanía pueden presentar, ¿no? En realidad, la institucionalidad debería funcionar y la institucionalidad debería ser el filtro de un sistema, por ejemplo, que se detecte. Además de la declaración de las hojas de vida, ¿no? Porque se supone que si tú has sido, por ejemplo, un caso condenado en primera instancia, tienes que declararlo, ¿no? Entonces, y si no lo declaras, eso también está mal. Pero ahí se confía en la buena fe del candidato, simplemente, ¿no? Ojo, no solamente la buena fe del candidato, sino que acá también hay una responsabilidad de los partidos políticos. Porque se supone que a nivel de institucionalidad los partidos políticos son el primer filtro y ellos deberían decir, oye, candidato, tú tienes este problema, ¿no? No, los partidos políticos no van a decir que no lo saben porque en muchos casos son candidaturas muy importantes y que están en el ejercicio, en el ojo público y hay informes periodísticos y todo. O sea, no pueden decir, ah, no sabíamos, ¿no? Entonces, hay una responsabilidad que, ojo, puede pasar factura a los candidatos que compiten en Lima Metropolitana o en los gobiernos regionales, el no filtrar adecuadamente y que, obviamente, eso al final se va a terminar haciendo público porque ahora no solamente los partidos políticos, sino también la ciudadanía, pues, se está dando o está detrás de esta información porque es lo que normalmente ocurre, pero que finalmente hay una responsabilidad de la institución, pero que no se diga que solo son los entes electorales, sino también de los partidos políticos que no están funcionando o están siendo un saludo a la bandera respecto de estos temas. Y hablando justo de partidos políticos, existe una iniciativa legislativa que pretende que el gobierno o el mandato de los gobernadores regionales extienda de cuatro a cinco años. ¿Usted le parece? ¿Qué opinión tiene al respecto? Bueno, en realidad se responde al criterio de ordenar una sola elección amarrándolas presidenciales con las alcaldías y todo lo demás. Va a ser un proceso o sería un proceso que pueda ahorrar costos operativos, pero que, y eso es lo que más me preocupa, finalmente podría hacer de que este factor del arrastre electoral termine influenciando en toda una elección de muchas veces electores que no se informan antes de votar y que terminan votando en línea, por decirlo de algún modo, sin averiguar y conscientizarse más. Yo creo que estas etapas, desde mi punto de vista, sí deberían ser separadas, sí deberían ser diferenciadas. Creo que el periodo de la alcaldía con los cuatro años es más que suficiente. Creo que la extensión del mismo debería responder a criterios técnicos, pero aquí no se ha aprobado, por ejemplo, o no se ha hecho una investigación en donde la ciudadanía o donde el alcalde sería mejor alcalde si está un año más en gobierno o sería peor alcalde si está un año más en gobierno, ¿no? Tampoco es una demanda ciudadana, o sea, no hay ningún estudio de investigación que diga oye, la ciudadanía piensa que el alcalde debería quedarse un año más porque es mejor, ¿no? Que esto equivale también al otro proyecto de la reelección o una reelección inmediata que también se quiere realizar, pero ¿cuál es el criterio técnico? Yo creo, además, que eso responde más a intereses de grupos o de partidos políticos que quieren preservar o extender un año más el gobierno local. Para quienes sintonizan en el informativo por Radio Nacional conversamos con el doctor Enzo Elguera, especialista en temas electorales. Ya pasando la página del domingo de las internas, el ausentismo fue mayor al 90% en algunos partidos, pero en este proceso, ¿cuál es la siguiente etapa? Esa es una primera pregunta. Y la segunda era, en el contexto internacional, los modelos ¿a cuál deberíamos aspirar? ¿Algún país vecino tiene un proceso? ¿Ya nos lleva, digamos, algunos años en esta reconfiguración o en el ajuste de los modelos de elección? Bueno, a ver, después de que la elección interna se haya dado, pues, el ganador y no haya ninguna otra observación interna o algún periodo de denuncia o de protesta dentro del partido en relación a la organización de esta elección, viene otro periodo que es ya la inscripción formal de los candidatos, cumpliendo, evidentemente, una serie de requisitos ante las entidades electorales con la finalidad de que ya sea una postulación oficial, ¿no? Recién en ese momento los candidatos van a poder hablar de que formalmente son candidatos y ya no y dejan de ser precandidatos. Algunos al término de la elección han empezado a soltar su policía de que ya son candidatos. Formalmente se pueden caer sus candidaturas, pero muchas veces la emoción de algunos los termina adelantando este tipo de procesos, pero alguien podría observar, oye, todavía no eres un candidato formal, eso todavía no ocurre, no estás en este periodo. Así es. Y por otro lado, ya que me preguntas algún modelo internacional que pueda ser un caso, digamos, ejemplar, me interesa mucho el proceso de democracia interna mexicano, por ejemplo, evidentemente con lejanías en relación a la inversión que se hace respecto a las instituciones, por ejemplo, para hacer investigación y tomar mejores decisiones, el tema de género, por ejemplo, termina siendo muy transversal en todos los sentidos y la extensión de la palabra para que hay una equidad de género, se promueve mucho la institucionalidad y los partidos políticos terminan siendo verdaderos filtros en la mayoría de casos, no digamos que no hay vicios, que no tienen amenaza a su democracia interna, me ha tocado ser veedor de elecciones en donde en algún momento se han robado un ánfora o ese tipo de situación, o sea, eso pasa en muchas partes. No, acá en Perú hacían lo propio antes, ¿no? Sí. Este, pero, 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 o sea, obviamente en todos lados hay problemas, pero tienen una organización bastante importante en relación a al tema, a los temas electorales, pero obviamente como reitero hay una mayor inversión de sus institucionalidades de investigación incluso para poder tomar mejores decisiones, algo que muy poco se hace acá respecto de nuestras autoridades nacionales y los partidos políticos, bueno, en realidad trabajan todo el periodo incluso en el que no son gobierno, funcionan muchas veces paralelamente a las autoridades elegidas, ¿no? Entonces, este, el secretario general del distrito no es también el candidato y no es el jefe de campaña y no lo es todo, o sea, hay una, muchas veces hay una competencia real. Hay una estrategia, claro, acá ya va a acercarse la elección y recién vemos de nuevo que están a la palestra, ¿no? Los partidos. Igual la ley, la ley electoral no es un poco laxa con los partidos políticos porque tenemos partidos políticos que no han pagado hasta ahora, por ejemplo, sus multas por presentación de informes en elecciones pasadas e igual se les va a permitir seguir postulando, ¿no? Entonces, es cierto de que el partido político es una institución y demás, pero con otras cabezas y con otros partidarios, con otros representantes, continúan, ¿no? Continúan presentándose y continúan por la misma línea, es decir, ¿los partidos políticos están siendo verdaderamente sancionados como para que enmienden en algo su proceder, su accionar dentro de las elecciones? Mira, algo que me lleva a la reflexión de tu pregunta es también recordar que en las elecciones presidenciales de Pedro Pablo Kuczynski varios partidos políticos tuvieron una multa y algunos superando la del millón y al final que hizo la institución electoral los exoneró al partido de Keiko Fujimori, al partido del propio PPK, Alianza por el Progreso y algunos partidos los exoneró de la multa por el incumplimiento que habían tenido. Entonces, mientras las autoridades además no asuman un mayor cuerpo en relación al tema sancionador que por lo general el jurado nacional de elecciones no termina haciéndolo, evidentemente los partidos políticos van a pasear literalmente con aquellas sanciones que puedan tener porque al final lo van a manejar al final van a tener representantes en el parlamento y ellos van a ser un poco hablo de la institución un poco tímida de enfrentarlos en ese escenario y es lo que ha ocurrido históricamente y es lo que nos debería llevar a una reflexión en la sociedad civil en relación a la democracia interna y la obligatoriedad que hay no solamente con las instituciones electorales sino también con los partidos políticos y su responsabilidad de que si evidentemente han incumplido una falta deberían ser los primeros en dar el ejemplo pero estamos muy lejos de que las instituciones y sobre todo los partidos políticos en estos momentos tengan el ejemplo de la ciudadanía muy bien agradecemos a el doctor Enzo Elguera especialista en temas electorales por habernos acompañado con su análisis esta mañana en el informativo de Radio Nacional muy amable doctor Elguera un gusto como siempre seguramente lo vamos a estar convocando más seguido porque la campaña va a empezar a calentar con miras al 2 de octubre con miras